Hola a todos, bienvenidos. Hoy tenemos todos estos colores, tenemos barniz y tengo aquí una sorpresa. ¿Queréis ver lo que es? ¡Vamos allá! ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos un día más a una nueva sesión de Fluid Painting. Hoy tengo, como os decía, aquí un color magenta, un blanco nacarado, un amarillo nacarado también, este es un azul ultramar, aquí tengo un verde nacarado y todo esto lo he mezclado con barniz de protección como medium. El medium hoy es barniz de protección. 50% de barniz, 50% de pintura, agitamos un poco, le añadimos después unas gotitas de agua y vamos agitando hasta conseguir la consistencia necesaria. Es algo así parecido a la miel, a la miel tibia, a un yogur batido y siempre queda un hilillo, un hilillo que os voy a mostrar. Creo que se ve perfectamente. Bien. Pero os decía que antes de nada vamos a empezar con este cubo que tengo aquí, un cubo que parece misterioso, es un cubo con resina epoxi y quiero que me digáis si queréis que hagamos esto en el canal. Ayer lo grabé pero no tenía muy claro si emitirlo o no, grabé como lo hacía, como tintaba la resina y hoy lo que vamos a hacer es sacarlo de la funda. Lo voy a hacer, han pasado 24 horas desde que hice esta pieza y vamos a despegarla de aquí. Veis como se despega perfectamente de este molde de silicona y nos queda el fondo y sacar el molde que ha quedado dentro de este cubo. Aquí lo tenéis. Fijaos que es como un cubo en el que podemos poner cositas, por ejemplo los palitos para trabajar, en fin, cualquier cosa. Es un cubo hecho con resina epoxi tintada. Puse un poco de rojo, un poco de amarillo, un poco de azul y fijaos qué cosas más bonitas. Podemos hacer muchas cosas con la resina epoxi. Decidme abajo en los comentarios si queréis que siga con la resina epoxi por estos derroteros o que simplemente lo que queríais era aprender a glasear un cuadro. Eso ya lo vimos en el vídeo anterior, cómo glasear un cuadro con resina epoxi. Bien, pues ahí os dejo la pregunta. Para el ejercicio de hoy, con los colores que os he presentado al principio, dispongo de dos tablillas de este tipo. Es una tablilla entelada que le decimos en España, en otros países le decís cartón o cartón entelado o algo así. Es tela de lienzo pegada sobre cartón duro. Es bastante más barata de conseguir. Tengo dos y quiero hacer dos piezas similares. Voy a levantar lo primero estas dos piezas con la ayuda de unos vasitos que tengo aquí. Esto os lo digo siempre sirve para despegarlo del fondo de la mesa y que ahora la pintura al caer no se quede el cuadro pegado. Bien, pues vamos con dos vasos, hoy por partida doble y con los colores que os he presentado al principio. Voy a empezar a poner colores en mis vasos, pero primero os tengo que enseñar el truco. El truco siempre, si queremos células, si queremos que aparezcan efectos, es ponerle un aditivo. Vamos a ponerle nuestro aceite de silicona. Cuatro gotitas, el resto ya se las he puesto, pero aquí quería que lo vierais. Movemos un poco y ya lo tengo preparado. Empezaré entonces con este, con el azul. Vamos a poner un poquito de azul y vamos a ir haciéndolo en los dos vasos. Como veis estoy añadiendo los colores de forma intercalada. He puesto azul, he puesto verde, blanco, ahora voy a añadir un poco de magenta. Una vez que he agotado ya toda la pintura, tengo mis vasos preparados para hacer el Puring. El Puring es el vertido. Esto es el acrílico fluido. El acrílico fluido consta de pintura acrílica y un medium. Un medium que puede ser barniz, puede ser cola, puede ser floetrol o puede ser muchas cosas. Hoy hemos utilizado barniz de protección. Esto es el acrílico fluido y ahora vamos a hacer un flip cap, una vuelta al vaso y a ver qué pasa. Vamos con el primero. Y aquí el segundo. Voy a pegar los dos lienzos, las dos tablillas. Y vamos a empezar a mover nuestros vasos por aquí, por la superficie. Poco a poco. Y vamos a empezar a mover nuestros vasos por aquí, por la superficie. Me lo vuelvo a llevar al centro y aquí voy a hacer lo mismo. Fijaos que hoy no he puesto pintura blanca debajo ni nada. Tengo aquí pintura suficiente para el tamaño de este lienzo y además quiero hacer un Puring desbordado, un Dirty Pur. Y no necesito esa pintura. Bien, pues vamos a levantar. Vamos a levantar. Vamos a levantar. A la vez. Aquí lo veis. Vamos a levantar. Ahora vamos a levantar el lado de los vasos. Vamos a levantar. Vamos a levantar los vasos. Aquí tenemos uno y vamos con el siguiente. Fijaos que está cayendo alguna gota sobre el otro, no pasa nada, mirad. Vamos a dejar que caiga alguna gota, no pasa nada. Una pintura cae sobre otra pintura y a veces hace efectos bonitos. Vamos a extender esta segunda, aquí hasta el final, muy bien y ahora, fijaos que con todo esto que me sobra puedo hacer aquí algunas cositas, estoy dejando que gote en mis manos un poco y ya de entrada se están formando algunas pequeñas células. No son células realmente, sino manchitas de pintura que ahora veréis lo que pasa. Vamos antes de nadar con la ayuda de la pistola de calor a quitar las pompas y a calentar los bordes para que deje de moverse, mientras tanto van a empezar a salir células, evidentemente. Los estáis viendo los dos a la vez porque estoy haciendo dos puring a la vez. Como siempre seco bien los bordes para que la pintura deje de chorrear. Y para esto no vale un secador de pelo, que a veces me lo preguntáis, no nos sirve, necesitamos una antorcha de cocina, esto es una antorcha de cocina normal y corriente. Fijaos que diferencia porque hemos utilizado colores iguales, hemos hecho el vertido de forma exactamente igual y sin embargo el resultado está siendo totalmente diferente. Vamos a parar un momento de aplicarle calor y con la ayuda de un palito vais a limpiar todo lo que queda aquí, que va chorreando todas estas gotitas para cortar el flujo de pintura. Y ahora os voy a enseñar lo que está pasando aquí, vamos a acercarnos, fijaos por aquí por abajo tengo estas dos piezas que están hechas ya os digo con la misma pintura, la misma mezcla y sin embargo son dos piezas totalmente diferentes aunque los efectos son iguales porque están hechas de la misma forma, pero fijaos que mientras la de la derecha tiene unos tonos quizás más pastel azul este rosa muy bonito y bueno todo un crisol de células que es lo que me gusta a mí el color ahora mismo necesito mucho color y está sin embargo aparece más oscura con un fondo azul marino precioso y unas celdas marcadas creando un universo único fijaos que hoy hemos creado dos mundos diferentes de golpe lo habéis visto en directo como siempre quiero invitaros a que os paseéis por este paisaje todos los que os guste este tipo de mundos es para vosotros estamos haciendo ejercicios en este canal y os animo a ponerlos en práctica yo intento explicarlo todo y si no abajo en los comentarios me preguntáis y yo intento ir respondiendo aunque no siempre todo lo rápido que quisiera porque son muchos de verdad son muchos comentarios y no siempre puedo responder en una o dos horas a veces puedo tardar un día o dos pero siempre siempre contesto ahora tendremos que esperar unos dos o tres días dejarlos en una superficie plana y que seque perfectamente cuando pase mínimo una semana yo recomiendo 15 días ya podéis pensar en barnizar o darle resina epoxi o el acabado que vosotros queráis yo en este formato en concreto utilizaría barniz pero bueno ya va en gustos yo sobre todo estoy interesado en que experimentéis no soy ningún maestro siempre lo digo yo estoy aprendiendo y experimentando lo comparto con vosotros porque me apetece porque me gusta compartir mi trabajo me gusta enseñar explicar pero enseñar lo que sé no más yo voy aprendiendo y espero que os sirva de ayuda a todos estos ejercicios bueno entonces que os animáis a hacerlo mira que parece fácil pero luego cuesta en los que os ponéis sabéis lo que digo bien pues esto ha sido todo por hoy acordaos de lo que os he dicho al principio si queréis que sigamos con la resina epoxi haciendo piezas y cosas curiosas si queréis que sigamos con el fluid painting no hace falta que digáis nada porque vamos a seguir por supuesto con el arte acrílico fluido en este canal puesto que este es nuestro tema este es nuestro estilo y esto es lo que nos gusta gracias por seguirme gracias por seguir ahí dame un like si te ha gustado por favor suscríbete si aún no lo has hecho dándole a la campanita y abajo todos todos los comentarios que quieras incluido sugerencias de título para el cuadro 1 el de la izquierda o el cuadro 2 el de la derecha sed muy creativos y muy felices nos vemos en el siguiente vídeo chao chao y